Avanzamos con más temas. Al menos 15 mil millones de pesos se espera recaudar la Alcaldía de Cúcuta en tributos durante la vigencia actual para cumplir con la meta que se amplió en el descuento por pronto pago en el recibo del predial e industria de comercio y de esta manera incentivar la cultura de pago. La decisión del Gobierno Nacional de ampliar la emergencia sanitaria permitió que se abriera un plazo adicional para el descuento de pronto pago en impuestos de Cúcuta en la vigencia 2020 y así evitar sanciones. La meta de la Secretaría de Hacienda es recaudar 77 mil millones de pesos por impuesto predial mientras que 80 mil millones de pesos por industria y comercio. La prórroga se produjo hasta el 31 de agosto. El alcalde ha querido seguir consintiendo a todos nuestros contribuyentes ampliando estas fechas tan importantes de pronto pago y la presentación de la declaración privada del año 2020. El pago se podrá realizar de forma virtual y cuenta con algunos beneficios. No dejemos para última hora, hagámoslos con calma desde la oficina virtual o a través de la página de la alcaldía pueden dirigirse a los formularios de industria y comercio y presentarlos en las entidades financieras. Al momento va un 61% del recaudo de la meta proyectada para el predial, mientras que en 57% va el avance de lo recaudado en industria y comercio.